palabra al asambleyista Lucía Plasencia. Lo va a encontrarse en la legisladora. Se ha otorgado ahora el uso de la palabra al asambleyista Luis Almeida. Muchas gracias, honorable presidente. Yo creo que de esto hay que buscar y encontrar un gran beneficio para los seres humanos. Debemos a seguir abrazando la causa de la redención humana, la causa de los derechos humanos, la causa de la defensa de la mujer, de los niños, de la familia ecuatoriana. Un psicópata que haya estado metido en nuestra policía ha ocasionado este terrible suceso. Pero que también nos debe servir a nosotros, como parlamento ecuatoriano y como ecuatorianos y como gobierno del Ecuador, hacer ciertos replanteos que hay que hacer al interior de la Policía Nacional para evitar que a futuros psicópatas se nos metan en la Policía Nacional. El sacrificio de la señorita abogada María Belén Bernal ha sido muy grande. El mejor homenaje para ella es el de que corrijamos lo que haya que corregir. A nombre de ella hay que siempre salvar la vida. A nombre de ella hay que luchar contra el femicidio. Y a nombre de ella, señor Presidente y honorables legisladores, hay que tener una policía realmente más efectiva en favor del pueblo ecuatoriano. La profesionalización de la policía avanzó a través de los años. Sí, señores, tiene que seguir adelante esto. Quizás lo que haya sucedido al menos invitaremos a futuro que un psicópata mate a muchos otros seres humanos. Y hay que utilizar bien el verbo politizar, que es un transitivo. El verbo politizar se lo debe usar exclusivamente para cuando se dice que no hay que hacer injerencia a la función judicial y no hablar de que nosotros aquí estamos utilizando esto y politizando. Yo lo estoy politizando porque no es malo la política. La política es el arte del servicio. El sentido de la política es necesario para que nuestros jóvenes vayan hacia el futuro y trabajar por esa obra de redención humana, ese proceso de transformación de nuestra sociedad. Lo político no es malo. Hablar de que estamos politizando una cosa es como que digan que por la política hacemos todo. Pero si la política es el arte del bien, de cumplir con la gente, aquí estamos cumpliendo con la vida de la señorita Bernal, con la vida futuro de muchos ciudadanos que no tienen que ser asesinados bajo ninguna circunstancia. Nosotros como ecuatorianos tenemos que defender la vida, la vida, y no por eso tenemos que tumbar un edificio. Tumbar un edificio muy distinto es cuando la humanidad derribó el muro de Berlín. Había una separación entre la Alemania occidental y la Alemania oriental. Eran dos pueblos, un pueblo hermano que estaba separado y por eso el mundo festejó dicho derrumbamiento. No hay que hacer eso ahora, porque hacer eso ahora significa que cometería el presidente un peculado. Cuenta con un minuto, San Marista. Tan terrible, señor presidente, porque el edificio no tiene alma. ¿Cómo el edificio no tiene alma? Muy distinto es el ser humano que debería tener alma y no alma dormida. El alma dormida significa en una obra española en 1475 cuando alguien le decía que hay que utilizar el seso, la inteligencia para hacer bien las cosas. Entonces me atrevo a decirle al señor presidente de la República que hay que dejar de tener el alma dormida y hacerle el bien a los ecuatorianos trabajando, utilizando el seso, dándole seguridad a nuestras mujeres, darle seguridad a todos los estamentos de la sociedad humana que necesitamos cambios muy positivos. En mi palabra, señor presidente, en ese sentido siempre mi solidaridad con la familia de María Belén Bernal y también con la firme convicción de que nuestra policía tiene que mejorar siempre. Esto servirá para mejorar, aunque duro es el costo, pero tiene que servir para mejorar. Muchas gracias, honorables legisladores.